A esta hora se genera información con el presidente de la república, veamos. En estos momentos, como podemos apreciar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela está haciendo acto de presencia en la Casa Museo de Alí Primera, que se encuentra ubicada en el sector que lleva el mismo nombre del cantautor del pueblo, en el municipio Los Taques, Paraguaná, Estado Falcón. Como vemos, el presidente de la república se encuentra en compañía de Mireia Padilla, hermana menor del cantante, quien se ha encargado de mantener este hermoso lugar vivo. Es el legado del cantor del pueblo, a través de cuadros, cassettes, fotografías y un manojo de objetos de su pertenencia, que ella prefiere llamarlos tesoros. Vemos cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe este recorrido en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, para conocer aún más parte de la historia viva de este insigne cantante como lo fue Alí Primera. Continúa realizando este recorrido en este lugar histórico. Destacar que la esencia del cantante paraguanero está plasmada en cada imagen del museo. Alí Primera, cuyas piezas provienen de toda Venezuela y partes del mundo. Presentan formas y colores pintorescos para representar la vida del cantautor y las letras más significativas de la lucha popular y que los pueblos pobres del país pudieron existir a través de sus canciones y que pudieron ser parte del conocimiento público. A través de la letra viva de Alí Primera. Aquí vemos cómo Mireya Padilla, hermana menor de Alí Primera, continúa conversando con el presidente de la República, mostrándole otra de las piezas, recuerdos singulares de la vida de este importante hombre que con su canción trascendió fronteras. La obra Cien Caras de Alí, pintada sobre madera, predomina en la sala de paredes blancas en donde las frases de sus canciones más importantes como Techo de Cartón, Los que Mueren por la Vida, Canción Mansa para un Pueblo Bravo y Abrebrecha, decoran el lugar de tal manera que al leerlas los visitantes imaginen su tonada durante todo el recorrido tal cual lo está haciendo el presidente constitucional de la República en este instante. La mejor manera de homenajearlo es dejando un mensaje a los jóvenes y a ellos cada día escuchen detenidamente las letras que dejó Alí que tienen un mensaje muy grande en ellas, dice con firmeza Mireya Padilla en cada oportunidad que muestra la Casa Museo. Alí Primera a sus visitantes, como en este caso lo hace el jefe de Estado venezolano. Es importante destacar que artistas y diversas personalidades siguen honrando las letras del cantor del pueblo en sus repertorios, como es el caso de José Montecano, su hermano materno, quien ha dado continuidad a todas las canciones a través del proyecto Un Cantor le cuenta un canto a los niños al llevar las canciones de Alí a las escuelas y comunidades de la región. En 2005 debemos destacar que el comandante Hugo Chávez declaró la música de Alí Primera como patrimonio nacional por expresar la lucha de los que nunca tuvieron voz. Como lo hemos dicho al inicio de este recorrido, un arduo trabajo, un arduo proyecto social a través de la música que llevó a Alí Primera, incluso a otras distancias, como la madre África, en donde también llevó la voz de los que no tienen consideración, que siempre fueron oprimidos y olvidados por los grandes terratenientes, como él decía en algunas de sus canciones, por los amos y señores que nunca piensan en las necesidades. Aquí vemos también esta fotografía emblemática del comandante Hugo Chávez Frías en compañía también de Mireya, la hermana menor del cantor del pueblo Alí Primera. Aquí se le muestra al presidente de la república un libro donde seguramente están escritas algunas memorias, algunas ideas del cantor del pueblo Alí Primera. También debemos destacar que Alí Primera es el cantor del pueblo que vive en los que luchan. Alí Primera es el recordado por defender apasionadamente la justicia social de los más pobres a través de sus canciones, lo que lo convirtió en un bastión de la lucha popular en su país natal, Venezuela. Él y Rafael Primera Rosel, mejor conocido como Alí Primera, nació el 31 de octubre de 1941, hace más de 70 años, en la ciudad venezolana de Coro, Estado Falcón, llegando a ser uno de los grandes poetas, cantor y activista político del país y América Latina, recordado por su entrega y amor por los pueblos pobres de Venezuela, como ya lo hemos dicho, y el mundo. Pese a quedar huérfano de padre a los tres años y vivir en condiciones de precariedad junto a su madre y sus hermanos, Alí desempeñó diversos oficios para colaborar con su hogar sin dejar de lado sus estudios. Un hombre completo, un hombre íntegro, que se dedicó, como nos los refiere la historia, también, aparte de estudiar y trabajar, a ser un padre de familia, es decir, al cuidar de sus hermanos menores. El cantor grabó su primer disco en 1972 desde Alemania, titulado De una vez, donde incluyó emblemáticas e inolvidables canciones, como Hechos de cartón, Yo no sé filosofar, el despertar de la historia y no basta rezar, entre otras que ya son muy conocidas y, por supuesto, que han sido escuchadas a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso más allá de nuestras fronteras. Vemos acá como el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, sigue conversando con Mireya Padilla acerca de este recorrido que se realiza a esta hora en la Casa Museo Alí Primera, ubicada en el municipio Los Taques, de la entidad occidental. Cuatro años después, conoció, o mejor dicho, debemos destacar que en 1973 ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares de Venezuela y Latinoamérica, al participar en numerosos festivales de la región. Cuatro años después, conoció a quien sería su esposa, Sol Mousset, con la que tuvo cuatro hijos, Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón. Años más tarde, durante su viaje a Suecia, allí conoció a Taria Osaunius, con quien tuvo a María Fernanda y María Ángela. Y posteriormente, de su relación con la venezolana Noelia Pérez, nació Jorge I Pérez. Vemos acá algunas figuras y esculturas que han sido realizadas para enaltecer la figura del poeta del pueblo, el poeta de América Latina. Vemos acá al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo este recorrido, compartir, como lo hemos dicho, con Mireya Padilla, es hermana menor de Ali I, la primera combatiente Silvia Flores, quien la acompaña, y también Jorge Rodríguez, el presidente del Poder Legislativo venezolano, quien ha acompañado al jefe de Estado en este importante recorrido que ha realizado durante el día de hoy en el Estado Falcón. Debemos destacar que inicialmente tuvo un encuentro con el Poder Popular en coro, específicamente, donde el jefe dio algunas directrices, compartió algunas reflexiones sobre el futuro de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre todo el papel que deben jugar todos y todas de cara a lo que será una victoria perfecta el próximo 28 de julio, cuando se estarán realizando las elecciones presidenciales. Un trabajo arduo, un trabajo de concentración, en donde el Poder Popular tiene esta importante responsabilidad. Bueno, continuamos llevándoles a ustedes a esta hora este recorrido que se realiza en la Casa Museo Ali I. Tenemos acá todas las condecoraciones, todos los reconocimientos que se encuentran en este museo y que pueden ser observados por quienes lo visitan, de lo que fue en vida este importante ser humano. Hay que destacarlo, hay que reflejarlo. Ali I, el cantor del pueblo, siempre en sus canciones, dando detalles y reflexiones de cómo el mundo olvida a los más desposeídos y sólo piensa en sus intereses mezquinos. Debemos destacar que sus composiciones lo llevaron a ser el vocero, como bien lo decíamos, de las realidades dolorosas de los más necesitados, pese a que fue definido como un cantante de protesta. Él mismo aclaró que la suya no era canción de protesta, sino canción necesaria, una canción de reflexión, tal cual lo podemos apreciar en este momento en esos cuadros que adornan las paredes de la casa-museo Ali I. Ante las realidades que denunciaba con su música, fue vetado por varios medios de comunicación, lamentablemente en los años de los 70, 80, y por el gobierno del expresidente Rafael Caldera, por lo que fundó su propio sello disquero, Cigarrón, para difundir sus composiciones, que más allá de la censura, llegaron muy lejos, trascendieron fronteras, como bien lo decíamos al principio de esta transmisión, a lugares tan lejanos como la madre África. Bueno, continuamos observando como el presidente constitucional de la República, también en compañía del gobernador del estado, Falcón Víctor Clar, realiza este recorrido, destacar algunas de las icónicas canciones que el cantor del pueblo dejó para la posteridad, y son el capitalismo, o mejor dicho, más que canciones, frases que dejó el cantor del pueblo para la posteridad, y vamos a recordar algunas de ellas. El capitalismo es el causante de todos los males que está sufriendo mi pueblo. Aunque diga groserías, el pueblo tiene derechos. No hay peor mala palabra que esta misma sociedad. Teníamos que venir a la casa de Ali, de Carmen Adela, su madre. Y aquí estamos con Ali, su legado, su canto, su poesía, su mensaje, porque Ali fue precursor de esta revolución bolivariana, constructor, él lo dijo, quizás mi canto no sirva para hacer la revolución, pero servirá para formar los ejércitos y el pueblo que la hará. Y aquí estamos, ¿ve? Con sus niños, con sus niñas, con su pueblo, tía Mireya, mi saludo a toda la familia de Ali. Desde aquí mi saludo a Sol, a sus hijos, a todas, a todos, hermanos, sobrinos, sobrinas, aquí está el viento paraguanero, fresco, fuerte, bueno. Venimos del coro, venimos de los taques, pero teníamos que estar con Ali. Siempre con nosotros, siempre en nuestro recuerdo, su canto nos formó y nos inspira todavía con mucho amor y con mucha fuerza. Vengo a escucharlos a ustedes. Adelante. ¡Listo! ¡Listo! No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del bomboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del bomboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un trago y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vámonos, pabocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó En los ojos de Bolívar Vámonos, 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 montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó Con los ojos de Bolívar Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Voy a decirle a Carache que es de las mujeres lindas Que confíe a Betty Hawking y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Vámonos, 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 vámonos Y al compañero Linares con su hermosa mandorina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma Decimar cascarrasquero, el tejedor de alegría Decimar cascarrasquero, el tejedor de alegría ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Percusión ahora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bienvenidos, presidente, camarada, a la tierra de alí A la tierra que parió el canto A la casa de todos, a la casa de siempre La casa museo Es un honor y un placer, presidente De tenerlo acá, en la casa de alí La casa de Carmen Adela La casa de todos los hermanos y hermanas Los que estamos acá en este plano y los que cambiaron ya de paisaje Es un inmenso placer y un inmenso honor Bueno, ya usted conoce a mi hermano Motecán Y a nuestra Mirellita Que es la que le da vida Le da amor y mucho cariño A nuestra casa museo Es un honor y un placer, presidente A la diputada y camarada y compatriota Nuestra Cilia A Jorge Bienvenido Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Bungoy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Bungoy Voy bailar Yo no me quedo en la casa Voy bailar Yee ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora vamos a ver la cosecha del siglo XXI, los niños cantores de Paragoná con la canción y la dirección de la profesora Sorelis Mujica y la canción Soy Venezuela. ¡Adelante! 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 Carnaval, recibimos la noticia estremecedora, se nos fue Ali, yo estaba en Margarita ese día, llegando a Margarita a casa de una hermana, y duré, no cao. Les confieso, Montecano, Mireya, Eli, Silita, que desde el 16 de febrero de 1985, no pude volver a poner un disco de Ali, y si llegaba a una casa y ponían una canción de Ali, me iba. No podía aguantar la tristeza, era imposible, en un país gobernado por gente tan mala, esa cuarta república llena de mentirosos, viciosos, corruptos, bandidos, vendepatria. ¿Cuántas veces trataron de matar a Ali? Lo atacaron en carreteras, le allanaron la casa, le atacaron a los hijos, estos patarucos que ahora se tratan de presentar como lo nuevo, como el cambio, el cambio para mal, el cambio para peor. Que se nos fuera un ángel como Ali, el que con su canto mantenía nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestro sueño, el que nos forjó como joven, el que nos enseñó a amar a Bolívar desde el canto. Y me voy de pueblo, a despertar a la gente, que alce más y más la frente, para merecer la gloria, de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido, que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Nos enseñó a amar a Bolívar, nos enseñó a amar a Bolívar, nos enseñó a amar a Pío Tamayo, nos enseñó a amar todos los ritmos, todos los cantos de los pueblos más profundos. Ali se iba por los pueblos, censurado, estaba censurado, perseguido. Y como hacía Montecano, Ali para llenar los estadios, y para que el pueblo saliera a las calles a cantar sus canciones. En cada hogar humilde, en Katia, en Petare, en Maracaibo, había un disco de Ali Primera. Y el pueblo repartía un disco, grababa un cassette, y así creció nuestro amor por Ali y por su canto. La canción necesaria, llamó Ali. Y yo no pude escuchar. Y les cuento y me estremezco todavía. Y quedé siempre golpeado porque no pude venir a su siembra, porque no conseguí boleto de regreso. Y mis amigos del Valle, de los barrios del Valle, el primer homenaje. Un año después estuvimos ahí, en el homenaje. Y después llegué por allá, en el barrio La Matanza, San Andrés, el Tamarindo. Y nos reunimos. Había pasado el carnaval, y le rendimos un homenaje allí, entre jóvenes, cantando sus canciones. Y pasaron los años y las luchas. Y vino el 27 de febrero, 89. Y no podía escuchar la música de Ali. Y llegó un día, una noche de un día. Un acontecimiento histórico que cambió todo. Como un nuevo 19 de abril. Un antes y un después de la historia. 4 de febrero, 1992. Y nosotros, los militantes de la izquierda, tuvimos que buscar conchas. ¿Ustedes saben qué es una concha? Los jóvenes no saben qué es una concha. Porque inmediatamente se desató la persecución contra los dirigentes sindicales, populares, culturales. Y yo me fui en el valle a enconcharme en el apartamento de un amigo, Rafael Álvarez. Seguramente me está. Trabajaba conmigo en Metrobús. Yo era trabajador de Metrobús. Estaba su esposa. Y su esposa era admiradora de Ali Primera. Y como a las 10, 11 de la noche, acabábamos de comer, la esposa dijo, voy a poner un disco de Ali. Y yo por dentro dije, ay Dios mío. Comenzó a Cristo a padecer, dije. No conocía a Silvia todavía. La estaba buscando, no la conocía. Ya me la tenía Dios reservada ahí. Y Montecano puso un disco con una canción. Y con esa canción pensé a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y la escuché por lo menos 20 veces hasta las 2 de la mañana. Sangueo para el regreso. Cantanos algo de Sangueo para el regreso, Montecano. Sangueo para el regreso. Una canción a Bolívar. Y yo le dije a ese matrimonio amigo, le dije. Sin saber nada de Chávez. Le dije. Esa canción de Ali es una profecía. Y es lo que pasó en Venezuela. Hoy 4 de febrero de 1992. Bolívar regresó. Ha regresado a su patria. Sangueo para el regreso. El pueblo es sabio y paciente. Es herde de los viejos. Que al cantar de Huacharaca. Saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora. Mira para por menos contentos. Se fue Bolívar ayer. Pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae. Furia y coraje por dentro. Al ver que nos han quitado. Lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente. Por nuestro comportamiento. Al dejar caer su espada. Y también su pensamiento. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Vamos para allá. Vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo. Pero trae la guardrapa. Una sernal de cariño. Para sembrar en la patria. La patria es una mujer. Y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan. Tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia. Lo que hacen es anunciarla. ¡Vámonos para allá! 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 Vámonos pa' allá, sin llorar pa' allá, vámonos pa' allá, vamos a ese encuentro. Y desde ese día, de manera mágica, volví a escuchar a Alice Primera y no volví a llorar más nunca con sus canciones, porque es el canto de la fuerza. Y regresó Bolívar. Yo no sabía quién era Chávez. Pero yo sentí en el alma que volvía Bolívar con su fuerza y volvía del canto de Alice. Alice fue un profeta y dejó sembrado su canción para siempre. Pasó el tiempo y un 7 de mayo del año 94, hace 30 años, por aquí entró nuestro comandante. Era el huracán bolivariano que recorría. La consigna del pueblo era, la esperanza esté en la calle. El huracán bolivariano. Y aquí estuvo, con su madre, con sus hermanas, hermanos. Y dejó un mensaje hermoso. Tómenle una foto, ¿vale?, para yo publicarlo en mis redes sociales. Y Chávez dijo, con tu canto, Alice, irás a la vanguardia. Y Chávez cumplió. Y me contaba Mireia, que su madre le dijo... Nomás escuchaba las canciones de su hijo el 31 de octubre y el 16 de febrero. Después no se escuchaba. Y Chávez le dijo, Doña Adela, se van a escuchar más. Y Chávez cumplió. Se escucharon sus canciones, se escuchó su retumbar y su poesía. Y tenemos nosotros que llevar todo este canto a las escuelas, a los liceos. Y decir como hace 30 años, el huracán bolivariano está vivo. Y la esperanza está en la calle. Que viva la primera en su recuerdo. Gracias, vecino. Pintor de regia paleta, insigne venezolano, que con guitarra en la mano pintó la patria completa. Su corazón de poeta, aluvión de la esperanza, eternizó a mamá pancha con canto, villa y silueta. Las enseñanzas de Alí, sus cuatro clubes y tinteros, son la fuerza y el asidero de los pobres del país. Nunca llegará a morir Juliano noble y sincero, es un sol paraguanero que alumbrará siempre aquí. La sierra, los medanales, falcón, el caribe mar, fueron las fuentes termales de un patriótico luchar. Para mitigar los males de un pueblo que sufreirá, nos quedaron sus cantares para la posteridad. Las enseñanzas de Alí, sus cuatro clubes y tinteros, son la fuerza y el asidero de los pobres del país. Nunca llegará a morir Juliano noble y sincero, es un sol paraguanero que alumbrará siempre aquí. Las enseñanzas de Alí, sus cuatro clubes y tinteros, son la fuerza y el asidero de los pobres del país. Nunca llegará a morir Juliano noble y sincero, es un sol paraguanero que alumbrará siempre aquí. Es un sol paraguanero que alumbrará siempre aquí. ¿Qué canción tan hermosa? Nunca la había escuchado. Y entonces me estaba recordando este muchacho, Víctor Clar, que yo lo conocí así pequeñito porque su padre, tu padre, Humberto Clar. ¿Dónde está Humberto? ¿Dónde está tu hermano? Es la cara de tu padre. Humberto Clar llegaba por allá. Cuando yo vivía en la calle 14, Jorge, vente para acá, Jorge Rodríguez, porque está por allá. Un aplauso a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Jorge es casi hijo de Alí. Porque Alí Primera y Jorge Rodríguez eran hermanos de la vida. Eso se conoció poco. De hecho, una vez que matan en torturas, padre de Jorge, lo capturan, lo torturan, le destrozan el corazón y lo matan. Eso eran ellos cuando gobernaban, los oligarcas. Lo matan un 25 de julio de 1976. Y Alí se encargó de Delsi y de Jorge. De terminarlos de educar. Por eso que está tan bien educado este muchacho. Ah, Jorge. ¿Tú recuerdas a Alí? ¿Qué puedes recordar a Alí tú, siendo un niño que te acaban de matar tu padre, esa Cuarta República de bandidos y asesinos? Presidente, yo lo que más recuerdo y lo tengo muy presente siempre de Alí, eran sus abrazos. Porque él te abrazaba, te cubría por completo y te abrazaba y te decía, ¿cómo está la vaina, carajito? Siempre me decía así. Era una cosa de sentirse cuidado, protegido. Y también recuerdo mucho las tertulias que se iba Alí para nuestro apartamento en el Valle. Él vivía muy cerca de nosotros. Nosotros vivíamos en Longaray y él vivía en unas pocas cuadras. Y se iba los viernes en la noche con el 4 y la guitarra y salía de la casa el domingo con... Si lo corríamos, si no se quedaba. Yo recuerdo a Alí, Jorge, pues yo estudiaba en el Liceo José Ávalo, al frente donde vivía Alí. Y cuando a la una de la tarde uno iba a agarrar el carrito por puesto, ¿quién estaba en la parada? Con un forro negro de cuatro y un forro negro aquí de guitarra. ¿Quién? Nada más y nada menos que Alí primero aquí. Y el saludo, como no se le quedaba viendo al mirado. ¿Qué pasó, Cajito? ¿Qué me mira? ¡Epa! Bien. Y lo rodeábamos. Y nosotros viendo a Alí. Era Alí primera. Esperaba su camionetica por puesto, compadre. Paraba su camionetica y dele pa'lante. Y ya era el gran Alí primera. Perseguido y censurado. Pero todo el pueblo tenía un cassette o un disco de vinil. ¿Ustedes saben qué es un disco de vinil? Un long play. Un long play, ¿no saben qué es? Nunca lo han visto. Un disco que se le pone una aguja pa' escucharlo. ¡Ah! Ahora hay la cultura retro en las redes sociales. Pero bueno, este lugar es un punto histórico. Y yo le dije al gobernador que quiero apoyar firmemente con arquitectos, ingenieros y con los recursos. Jorge, involúcrate tú como hijo de Alí primera. También hijo, para que hagamos una reconstrucción y remodelación de todo el barrio para convertirlo en un punto turístico. Una ruta turística histórica y cultural. ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dices tú? Bueno, presidente, ya usted ha dicho y como puede ver, este es el barrio que es el epicentro cultural nuestro desde todo ya más de tres décadas. Lo que hoy la gran misión también viva Venezuela, mi patria querida. Usted la lanzó un 16 de febrero en homenaje al padre Cantor Alí Primera. Este es el punto de encuentro de la venezolanidad, de los poderes creadores del pueblo. Y este barrio, que después llevó el nombre de Alí en homenaje a él, es un epicentro que convoca al pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo. Y en buen momento vamos a hacer esa intervención integral aquí en el barrio Alí Primera. En Caracas, Alí, Montecano, Tía Mireya, hicimos algo parecido en un barrio, San Agustín. Cuando vayan a Caracas, visiten San Agustín. En la noche sobre todo. Si se quieren tomar algo, pues, refrescante. Picante, pues. ¿Quieren comer una buena comida? Vayan al barrio San Agustín, a la finca de Marín, en homenaje al grupo Madera. Ahora van turistas de Europa, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de América del Sur. Llegan los turistas ahí y amanecen bailando, rumbeando. Se hizo una ruta turística y bueno, y todo el mundo trabaja, venden comida, buenos restaurantes. Un milagro, convertir un sector popular, icónico, donde estuvo el grupo Madera, en un lugar turístico. Esa fue otra canción, en el año 81, después de que el accidente del 15 de agosto del 80, que perdemos el grupo Madera. Esa fue la otra canción de Alí. Solo se mojaron, y en la orilla están. 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 Muchachos, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchachos, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino, pa' donde habrá que coger. Porque esa madera es muro corazón. Porque esa madera no sirve pa' guacal Madera olorosa a jazmín café Madera preciosa Madera esperanza Madera canción Haremos una mano con esa madera Para golpear bien fuerte Al que desde siempre Olorosa vea No golpea Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Muchachos tambor, manos que quitipear Solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambor, manos que quitipear Solo se mojaron, vuelven a sonar Solo se moja Y en la orilla están Dejándose alto Tic Marín que arda laazi Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Tic Marín, por favor Tic Marín en la orilla están Tic Mustafa mito, Darkness que quita la cumplea Andrés就是ической Tic Marín co 행 Tic Marín en la orilla están Y la candela ardió, la candela ardió, y estamos con el fuego sagrado, un candelero que llevamos por dentro, de este fuego sagrado, aplauso, vale, le queda, le queda. Y es necesario, como le decía a tía Mireya Montecano, hacer arreglos y ampliaciones a este museo, y que este museo tenga más espacio. Además este museo le corresponde y le toca una emisora de radio, del canto de Alí, así como estrene una emisora de Gaiterísima en Maracaibo, una emisora de radio que empiece en Paraguaná. Ahora, atención Jorge Márquez, tome dota, quiero en tiempo récord el estudio de grabación y la emisora de radio Alí Primera, y quiero en tiempo récord que sea emisora nacional, un circuito nacional Alí Primera. De la radio a las redes, como con Maduro de repente, ¿verdad Silita? ¿Te parece? De la radio a las redes. Y también entrando por aquí, pregunté, esta pared tan grande, esta escuela, ¿cómo se llama? Me dijeron Alí Primera, pero la vi un poquito deteriorada por fuera, así que de inmediato me garantiza, gobernador, que llegue la brigada comunitaria, militar, y en dos meses me pone de nuevo, paquete, la unidad educativa Alí Primera para la comunidad. Completa, completa, refaccionada, recuperada, es lo mínimo que podemos hacer por los niños, por las niñas, sembremos en ellos valores, conciencia y mucho amor por lo nuestro, y mucha fe, mucha fe en nuestra gente. Quien cultive amor por lo nuestro y fe en nuestra gente, tiene ganado el cielo. Muchas gracias, pues, me despido de ustedes, muchas gracias, feliz noche, y que viva Alí Primera por siempre. ¡Que viva! Bueno, los dejo. Sigo mi peregrinación. Vamos aquí. ...desde el estado Falcón, específicamente en este sector que lleva el nombre del cantor del pueblo, en el municipio de Los Taques, Paraguaná, donde el presidente hizo un recorrido por la Casa Museo Alí Primero, y va a conocer parte de la historia de este incidente cantante. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Gracias. Gracias. Gracias.